En primera instancia, quiero referirme a una petición que me hacen llegar vecinos de la calle Continuación, Alcidesburgues, pasando la ruta 14, o sea que viene a ser el tramo que viene de paso a la cadena, camino paso a la cadena, son 200 metros más o menos ahí, se alojan aproximadamente unas 20 familias. Bueno, hay algunas imágenes de que aparentemente ahí se ve todo bien, pero falta nivelar y falta ser sanjeado, y los días de lluvia, ahí ya había pasado varios días de lluvia, pero cuando hay lluvia mismo es intransitable, incluso la gente que llega en moto o a pie y en auto incluso se baja con el agua por el tobillo, o sea, aparte lo he vivido personalmente, entonces quiero hacer llegar este planteamiento a ver si el Departamento de Obras y que pase a la Comisión de Obras también acá por supuesto de la Junta, para ver si podemos dar soluciones. Es un tramo corto, son 200 metros, dos cuadras aproximadamente, pero hay 20 familias que la pasan fea incluso cuando salen para la escuela con los niños y eso se pone muy complicado los días que hay lluvia. En otro orden, quiero hacer llegar un petitorio que ha sido planteado medio en forma hasta informal, le han pedido creo que a Morena, hay un material que está colocado a la altura de, en el hospital local acá, a la entrada de la ambulancia, está copiado, hay un montón de relleno y lo único que se está precisando es que vaya a una retroexcavadora y en cuestión de minutos pueden esparcir ese material que es lo que están necesitando para facilitar el ingreso de las ambulancias al hospital. Es por la calle de atrás del hospital y es un trabajo que no requiere, prácticamente que no es un esfuerzo, simplemente tener la buena voluntad de mandar una retro y en todo caso después si quieren un cilindro, pero ya la retro al poderlo distribuir, el mismo tránsito en cuanto a los vehículos lo van a poder asentar y desparramar ese material. Y por último, para el día de hoy, quiero reiterar lo que ya lo plantearon colegas del Frente Amplio, del Partido Nacional y mi propio compañero Pablo Acosta, que es la necesidad de instrumentar en forma urgente en calle Morquio y Maciel un control del tránsito, incluso hablaba con la señora Edil Valdenero que hace tiempo ya le dijeron que sí, que le dieron una resolución de eso, que estaba aprobado, que lo iban a colocar, pero seguimos con el problema latente, no hay ni lomas, ni lomas, no hay semáforo y bueno, por lo menos a ver si pueden destinar en las horas pico, las horas más críticas que está en plena actividad la UTEC, la gente que va al hospital, salida de la escuela, salida de los trabajos, bueno, algún fiscal de tránsito por lo menos, que haga un poco de presencia allí y pueda controlar la velocidad del tránsito porque eso está cantado que en cualquier momento alguna vida humana la va a quedar allí en esa esquina porque es impresionante como pasan los vehículos, tanto los que van por Morquio fundamentalmente, pero también los que van por Maciel y va a ser motivo de una desgracia. Era eso lo que quería plantear en el día de hoy, señor Presidente, muchas gracias.